¿Qué tal familia del carnaval? Tengan ustedes muy pero muy buenas noches Y sean bienvenidos a la etapa número 3 Del encuentro evaluatorio del carnaval de las promesas 2023-2024 Sí, hoy justamente Nos vamos al escenario Adelante Claudio Presita el primer conjunto de la noche Que es la comparsa Cosme y Damián ¿Y vos qué es? Casa del vecino al sur 40-10-80 Serrana Silva Caterina Espinosa Familia de Acosta Núñez Y a todas las madres y padres de los componentes Vistuario Amparo Núñez Musicalidad Gabriel Padilla y Amparo Núñez Coreografía Alejandra Clavijo Guarda de tambores Gustavo de Acosta Puesta en escena Tamara Liscano Director responsable Nicolás de Acosta Y es fuerte el aplauso para recibir San Julio de Negro, Ciro Mano Cosme y Damián ¡Aplausos! 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 Llega la luminosidad Para esta noche de victoria De donde la voz está brilla De donde el cuerpo no hay posibilidad De donde el cuerpo no hay posibilidad De donde la voz está brilla De donde el cuerpo no hay posibilidad De donde el cuerpo no hay posibilidad Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 y bueno gente acaba de bajarse justamente la comparsa Cosme y Damián del encuentro valatorio del carnaval de las promesas 2023-2024 etapa número 3 así que gente en el siguiente video se vienen los parodistas que se llaman los cherry